Te di 4.679 flores, 10.000 colores para que pintaras mi mundo sin errores Varias cartas, un corazón más grande que el de multimedios Dos problemas como enfermedad y mil remedios Desaparecí las 4 toneladas de orgullo que tenia Era tu genio, cumplía todos los deseos que pedías Gasté mi último newtons de fuerza para hacerte sonreír Y de que sirvió si al final decidiste partir Dime quien se humillará para levantarte la autoestima Quien te dirá que eres más hermosa que las del clima Quien gastará todo su saldo con tus mensajes Y en la adversidad quien te abrazará siendo tu blindaje Como acabo algo que nunca vi que hubiera empezado Me arrancaste el corazón y ahora lo guardas disecado Me dejaste, maltrataste, jugaste, después me heriste Me humillaste, me desgastaste, pasó un tiempo y te fuiste Como le explico a mi almohada que no volverás Como le digo a mis ojos que no te verán Como le digo a mi cuerpo que te dejé atrás Explícame que le digo a tus te amos y no se irán Amarte era un delito y gozaba de mi condena Al irte rompiste la demanda y abriste mis cadenas Quien te dibujará en el vientre de repente una utopía donde nuestro amor es más inteligente Quien te dirá siempre estás en mi mente Ya es en un mundo un poco diferente Quien te verá y te llevará hasta tu casa flores de repente Dime A quien besará si sentirás que el tiempo pasa muy pronto Dime quien te abrazará cuando yo le explique de este tonto Dime Quien te dirá siempre estás en mi mente Ya es en un mundo un poco diferente Quien te verá y te llevará hasta tu casa flores de repente Dime A quien besará si sentirás que el tiempo pasa muy pronto Dime quien te abrazará cuando yo le explique de este tonto Dime Dime quien te hará ver el amor tan sencillo Quien te dirá princesa irá a visitarte a tu castillo Y el brillo de tu mirada no encontrará otros ojos Dime quien te va a abrazar para calmar tu celo Quería llevarte al cielo y provocaste mis caídas Si jurabas amarme porque éramos tres en tu vida Quien te dirá que aunque te chifles eres la mejor Quien te amará cada día más a pesar de cualquier error Dime como alcanzarás las estrellas sin mis besos Quien te daría felicidad aunque cueste un millón de pesos Quien te llenará el fe y te firmas que tanto te gustan Quien te hará tocar las nubes cuando mis manos no conluzcan Tu terapia de amor resultó ser nefasta De tanto que te digo te amo se me gasta la garganta Ni siquiera las cenizas quedaron después de esto Dime quien te amará sin hacer una lista de pretextos Fueron tantas las promesas que a ti te cumplí Fueron tantas las promesas que tú rompiste Si di hasta lo imposible para hacerte feliz Porque jugaste con mi corazón y lo rompiste Y decidiste marcharte en la hora menos esperada Ese amor fue un ramo de rosas que poco a poco marchitaba Quien será tu chiflado y te dirá cuanto te ama Lo siento yo ya no pues otro corazón me llama Quien te dirá siempre estas en mi mente Y es en mi mundo un poco diferente Quien te verá y te llevará hasta tu casa flores de repente Dime a quien besarás y sentirás que el tiempo pasa muy pronto Dime quien te abrazará cuando llores y huiste de este tonto Dime quien te dirá siempre estas en mi mente Y es en mi mundo un poco diferente Quien te verá y te llevará hasta tu casa flores de repente Dime a quien besarás y sentirás que el tiempo pasa muy pronto Dime quien te abrazará cuando llores y huiste de este tonto Dime quien te dirá siempre estas en mi mente Y es en mi mundo un poco diferente Quien te verá y te llevará hasta tu casa flores de repente Dime, a quien besarás y sentirás que el tiempo pasa muy pronto Dime, quien te abrazará cuando llores y huiste de este tonto Dime, quien te dirá siempre estás en mi mente Y haces mi mundo un poco diferente Quien te verá y te llevará hasta tu casa flores de repente Dime, a quien besarás y sentirás que el tiempo pasa muy pronto Dime, quien te abrazará cuando llores y huiste de este tonto